Esperando el bus ¿Como en una pelicula? Si Pero en la vida real Espera ¿Eso significa que estoy corriendo a más de 50 millas por hora? Velo por ti, chico ¡Por el amor de satanás! ¡Eso es rápido! ¿Solo rápido? Debes ser el hombre más rápido del mundo Debes ayudarme ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tienes un gran talento, chico Tienes que perseguir tus sueños Tienes una vida por delante Ve hacia las estrellas Y no dejes que nadie te detenga Estadio Chris Grant Pruebas para corredores hoy Hombre de las 50 millas rompe récord y llora como un aterrizaje El día y un parámetro Sí ¡No! También El hombre de las 50 mil El hombre de las 50 millas pierde su primera carrera Licorería de Bo El hombre de las 50 mil El hombre de las 50 mil Estadio en memoria del hombre de las 50 mil El hombre de las 50 mil Estadio en memoria del hombre de las 50 mil